¡Muy buenas a todos, chavales y chavalas! Soy Remembrv2 y bueno, pues como prometí traigo este pequeño tutorial para solucionar un problema muy grande que teníamos muchos, ¿vale? Yo incluido, que consistía en que cuando jugabas en el modo club, cuando terminabas el partido se te quedaba la pantalla congelada y tenías que volver a ir a la interfaz, volver a cargar el juego y claro, todos tus compañeros esperándote a que hicieras todo eso, ¿no? Bueno, pues se acabó el problema, al menos para mí lo he solucionado gracias al amigo Galloso, ¿vale? Un amigo que juega en la federación también de clubs y bueno, pues es el que me da esta solución. Esto sucede porque tenemos un equipo de Creation Center bajado, ¿vale? Descargado. A mí así me ha pasado. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar ese equipo, pero vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Porque, bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillito y como una imagen vale más que mil palabras, pues si os parece, vamos a ver cómo se hace. Bueno, siento no poder explicarlo con imágenes para PlayStation 3 porque como ya la mayoría sabéis yo no tengo PlayStation 3. Lo explico en Xbox. Tenéis que ir al sistema, tenéis que ir al almacenamiento, tenéis que ir al disco duro, tenéis que ir a FIFA 13. Y ahí encontraréis un archivo que os voy a decir ahora cuál es. Para PlayStation 3 es exactamente lo mismo, lo que pasa es que yo en el menú pues no sabría explicaros cómo es, ¿no? Eso más lo sabréis vosotros. Pero bueno, el caso es el mismo. Tenéis que llegar al disco duro de la consola y ahí encontraréis el archivo de FIFA 13. En caso de Xbox el archivo es un archivo como este que vais a ver ahora, ¿vale? A ver dónde está. UGC, ¿vale? UGC Data 1. Bueno, este archivo lo borráis, ¿vale? Con esto desaparecerá vuestro equipo de Creation Center que después podréis volver a utilizarlo, sin duda, lo volvéis a descargar y listo, ¿vale? Y así de esta forma pues no tendréis esta molestia. Como ya he dicho, bueno, pues volvemos a cargar el juego y vamos a ver cómo, bueno, nuestro equipo sigue ahí, ¿vale? O sea, el equipo de Creation Center sigue ahí. Lo que pasa es que ese archivo que nos... que hacía que se nos congelara la consola, bueno, pues el problema ha desaparecido y lo que podemos hacer es volver a ir al Creation Center y volver a descargar nuestro equipo que estará ahí esperándonos, ¿vale? No tenéis más que... bueno, aquí veis el equipo, ¿vale? Está ahí, está en la nube, ¿vale? Lo que pasa es que no está, digamos, dentro de la consola. Le damos a descargar, lo volvemos a descargar y nada más, chavales. Espero que os haya servido. Ya sabéis, like, favoritos, un saludo y adiós. Gracias. Gracias.